Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a Remember Me Estamos ya casi a recta final del juego Y bueno, nos quedamos que tenemos que... Bueno, alterar los recuerdos de... Lo diré De Sila Cartier Wells Ahora que he visto el nombre de... ¡Me ha venido desde la 20! Bueno, hace 20 contra años que no nos dejan saltarnos esto Así que... Cuando... Bueno, vamos a volver a verlo porque yo tampoco me acuerdo bien de cómo era el accidente Y necesito volver a verlo Para ponerme en situación Bueno, para saber que hay que tocar y que no Os recuerdo que... Se descubrió en el último momento de ese capítulo Como anterior Que... Estila es... La madre de... Y había muchísimo tráfico En contraste a Jax ¡Jax! ¡Jax! Sí, lo hice Y el año que viene Tú te encargas del cumpleaños Tu hija ha estado insoportable Desde que me vio comprar su regalo Porque es la hostia Me paso el día en el laboratorio ¿Tuviste tiempo para ver El minuto sobre terapia memorial? Hola, mi cielo Pórtate bien con tu madre ¿Me lo prometes? Charles, querido No estoy segura de que los clientes acepten tu idea Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana Hablaremos de eso mañana ¿De acuerdo? Ahora mismo Creo que no sería mala idea Si tu hija olvidase que fue su cumpleaños ¡Basta, Nilin! ¡Tranquilízate! ¡Tendrás tu regalo cuando lleguemos! Nilin de pequeña era una niña enérgica Lo que llaman una toca-pelotas ¡Mami, mira! ¡Mami, mira! ¡Se quita mi cinturón! ¡Pss! No, le meto con todo el codo en la boca Y muere, niña ¡Suéltate! Se veía un osito de peluche Y una navaja ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Hostia! No hagas eso nunca más ¿De acuerdo? Eh, tenemos que hacer Que Stila Crea que el accidente fue culpa de ella No de Nilin Entonces Vamos a tener que Que jugárnosla ¿Mami? ¿Mami? ¡Nilin! ¡Mami te avisó! ¿Ves lo que pasa? ¡Nilin! Es que O sea, una gran madre Nilin no tendrá Más de seis años Y ¡Es que es culpa tuya, mi pierna! O sea Que suena niña pequeña Que lo rige bien O sea Que mierda de madre O sea, que mierda de madre Vamos, vamos a ir rápido Por atrás Venga Vamos a ir desde el principio Joder, es que A mí me van a ir ahí Que nunca me acuerdo De dónde ser los controles de eso Vale, a ver Ok Eh Bien Ahí después yo me El airbag No, el ¿Era el sujeta a vaso? Para delante, para atrás Para delante, para delante, para atrás Llega un momento en el que te vuelve a dejar Venga Ahí Tengo que coger el sujeta a vaso Ahí Vale Vale Está A ver Bolso Porque dentro está Jax Y ahora Y ahora Cuando te da el FD Distraímos a Nibin Pero queremos que Jax Se mueva Y también Que a veces El control este Es pésimo Pero bueno No Muchísimo Trampo La desape Y había muchísimo Con lo que se activan Ahí se moverán ¿Encontraste a Jax? Jax Lo hice Y el año que viene Tú te encargas Del cumpleaños Tu hija Ha estado insoportable Desde que me vio Comprar su regalo ¿Me lo das? Por favor No No Eres muy gracioso Pues en verdad No es mala idea ¿Eh? No estoy segura De que los clientes Acepten tu idea Almacenar recuerdos Me parece un argumento Que has comentado Ojalá pudiese hacer eso ¿Te imaginas las posibilidades? ¿Tienes hambre? Hablaremos de eso mañana ¿De acuerdo? No Yo tampoco Creo que no sería mala idea Si tu hija olvidase Que fue su cumpleaños Yo también ¿Quieres venir a pasear conmigo? A ver Eh, eh, eh Ahí ha habido algo Ah, sí El cristal Parabrisas En plan Con una pequeña rotura Se convierte en algo más grande Entonces se ¿Y eso? Mierda La nota Palabrota Palabrota Se va a ir nerviosa Va a coger móvil Y Es culpa de Stila ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Nili? Solo ¡Ah! ¿Que se te ha roto el parabrisas Porque soy un hijo de puta? Da igual Nili Tranquila Ha sido culpa mía No es nada Ha sido culpa mía Cielo Mi pierna La cosa es que En verdad no alteramos El destino de nadie Eh Solo Cambiamos Un pensamiento Idea O incluso un recuerdo En este momento De X persona Y lo hemos hecho a la primera Porque me acuerdo que este era súper fácil Porque eran eso Cuatro cosas Y Este fue para que no sepa Cómo ponernos Que lo pone mal Se le va a caer Abrirle la bolsa O sea que el muñeco se active Y el parabrisas Para que ella diga Hostia puta Mueve el volante Está Está muy bien Si A la mama A la mama La presidenta de Memorize Que se niega a olvidar El peor día de su vida Si es eso El que usas tus habilidades Para que Estén contigo La primera persona Fue algo Se doba Se doba Quería matarnos Para salvar a David Y nosotros Le hicimos creer Que David había muerto David está vivo En verdad Gracias Felipe Le hicimos Creer al tío este Que mató a su novia Al policía Y sigue viva Y el tío se suicidó Porque creía que la había matado Si Y Stila Odiaba a Nili Pero ahora Por eso No Corre Lleva al tejado Corre Te recordaré pronto La verdad es que Yo creo que Mañana reevaluaremos La estrategia Del proyecto Reconversión Ahora Que todos Vuelvan a casa Que vuelvan Con sus familias Tú también Claro señora Gracias señora A mi siempre me gusta Darle muchas vueltas A lo que pasa Con los personajes Las evoluciones Gestos Muy tontos Pero que Dan un peso Muy importante A la tramo Incluso A otra sucesión De argumentos Yo creo que Si al final Hago un vídeo Hablando de Lo que me ha dado A mi a parecer Y lo que he podido pensar Y también Lo que es el punto crítico De eso Igual que expliqué Soy la hija De Stila Carti Unas miniculosidades De De Bioshock Infinite Que expliqué Por lo de los lutees Expliqué Las cosas De Elizabeth Expliqué Por qué Ese final Vídeo que Os recomiendo mucho Y que tengo que remasterizar Pero también De este juego Se puede sacar Un montón de cosas Y explicar unas cuantas Que en 5 o 10 minutos Se puede Pero hay que hacerlo Con sumo cuidado Soy la heredera Perdida De la dinastía Memorales Y es verdad Es la hija De los creadores Ahora que empezaba A tener una razón De ser Un motivo Vuelvo a estar perdida En un mar de dudas ¿Qué juego retorcido Está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? Pero él Quiere demostrarme Que su lucha Es justa Una vez más Pondré mi vida En sus manos Y seguiré sus órdenes Dijo que Los secretos Más ignominiosos De Memorales Están enterrados Bajo la bastilla Esa fue la justificación Para que remezclase A mi propia madre Que había olvidado tener Devorar mi pasado Para crear un futuro mejor Estoy cansada de huir Y quiero respuestas Seguramente lo Lo dijese En los anteriores capítulos Eliminarías tu pasado Para crear un mejor futuro ¿Negarías Todo lo que has hecho Las cosas buenas y malas Las cosas que te han hecho Ser lo que eres Para acabar siendo otra persona En un futuro mejor Un futuro que tú no sabes De verdad si va a ser mejor O un futuro mejor Según Subo en el ojo de otros Es que ¿Para qué estarías dispuesto? ¿Para qué estarías dispuesto? A ver Por aquí no hay nada ¿Seguro? Bueno, me he equivocado Vale, la bastilla Zona mantenimiento Bien Bien El El pull letro no me diga Lo hago por Bad request No por la causa Delante de ti Tienes un ascensor Te llevará bajo la bastilla Y allí Lo entenderás todo Bad request Es de los pocos personajes Que Por así decirlo Es decir Me ha gustado Que se hubiesen hecho Porque Era como muy libre Es decir No tiene ningún Ninguna idea Mala Ni ningún interés Fuera de De la causa Errorista Cuando conocí a Neely Creo que Le encantó conocerla Y esperaba recordarla pronto Le ayudó con la remembrana Es decir Nunca ha buscado Beneficio propio E incluso Nosotros Le quitamos el pirateador Que No tío Hay combate Sí En ascensor Y ahora ponen Los lipes Invisibles Que No tengo nada de pelea Siempre me pegan palizas Y tomaros Fue perdido práctica Uff Por ver Esta no es la opción Más tentadora Pero allá voy Silencio Suave Silencio Suave Silencio Suave Silencio Suave Ya tengo que hacer De reggaeton Chaval Eh Eh Tú 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 Tiene luz Eh ¿Cómo tiene luz? Eh Kyo Sobrevive 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 Que se me pega Ja Mira aquí Hijo de puta No 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 Ah Hostia No me he hecho Ah Joderla que me están dando Mira que son liper normales Bueno normales A ver Uno Dos Tres No A ver Venga 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 Cúrame Ahí Cúrame Uy Sí, sí, sí Aparece Aparece Venga Aparca No tenía ganas De tener que aguantarle Más Prefiero meterle Con 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 el golpe De Johnny Grinty Venga Acabo de cargar De un paquete ¿Eh? Barre Quest Llevaba siempre Una electropistola Estará en el depósito Donde guardan Los objetos personales De los presos Ah, la electropistola ¿Dónde estoy exactamente? Acabo de Hacer un Un mini spoiler Lo siento He vuelto aquí Y es culpa tuya Vale Siento haber adelantado Una cosa Y es Esa Que voy a conseguir La pistola Bad Request Neely ¿Eh? Eso es A ver Espera ¿Me sube mal o qué? Ah, sí A ver si me he equivocado yo No Entonces Para abajo A ver Dejarla ahí Sí, que sí Bien El puesto de control Está ahora activo Por favor Retroceda Para que el cristal cierre Venga Venga Siguiente Monseriot No No me interesa Monseriot Tiene que ser Eh Bad Request Eh Este es Winsker Venga Eh Monseriot Que No sé Se ha rayado Hace un segundo Venga Siguiente Spagyari 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 Spasta No Bien Y Bad Request Ahí hay la electropistola de Bad Request Bien La tengo La electropistola de Bad Request Perfecto Úsalo para romper cierres de seguridad Ahí Déjame adivinar Voy a descubrir que Bad Request es mi hermano secreto ¿No es eso? No Tranquilo que no Eh Bueno tranquila que no Eh Me dejarás moverlo El electropistola La electropistola es capaz de forzar los cierres de mayor seguridad A sobrecargarlo de energía Básicamente lo que conseguimos es el no tener que acerrar membranas a veces para piratear Si pulsa LV apuntado a la posca Si le controla ¿No? Le controla de la ventana Le puso Vale Eh Eh Para sobrecargar con toda la puerta y disparar con el paquete de energía que es LV y RB Pero antes de nada lo que quiero es No me dejan ¿No? Porque es que uno de los siguientes Era Era como las cosas de Nimi o algo así Como de igual Eh Bueno lo que hay que hacer es Aquí Quitáis Eso Y se lo dais a la puerta Es decir La sobrecargáis Con eso lo que conseguimos es Obviamente podéis abrir todas las puertas Vale Un momento Que veces que Te la hacen Cuando aquí Había Un escaramete Vale Debe para acá Ahora Pongo un puzzle Que es Divertido Mi mano Vale Si esa puerta Ah De aquí Bien Vale Vale ¿Qué es eso que suena? Que rayada Porque no hay un escaramete ¿No? Me dijo vosotros En este momento Problemático Para ampliar el cese Inmediato del proyecto Reconversión Si Esclavizar a una minoría Por un estilo Amenazadora que sea No puede constituir Una prerrogativa social Más que nunca Espero que Memoráis Hay nuevas formas De erradicar Esta terrible Plaga Ciudadanos de Neopar Hemos hecho cambiar A Stila Vale Eh Hay leches Que De esta parte si que no me acuerdo bien Se que va a venir Un Más que nunca He visto subir Un leap De eso invisible Eh Eh Se que es jodido El pulle viene ahora Eh Eh No te dejan coger la vara ¿No? No Ah La han pensado bien La han pensado bien No te dejan cogerla Buscando Por favor Espere Buscando Por favor Espere Y ahora Va a decir que eres tú Creo Y saldría para ¿Qué herida Dr. Green? Era el Dr. Green El que estaba ahí Aunque sea un leap De lo que se puede transformar Sigue siendo su ADN Y su Y su Sensei No hay recompensión de 27% Hostia puta A ver si era No hay Soy el Dr. Sebastian Cuey Estoy seguro de que Al igual que aquí El anuncio del señor Cartier Os ha decepcionado Si Muchísimo El origen de las mutaciones Nunca ha estado tan cerca De ser RedLatma Por eso He decidido continuar Con la investigación Sea cual sea el coste Este tío está Aislado como un cencerro O sea ¿Cómo puedes tú En esa mente De científico Hecho puta mierda Decía Es ilegal Lo voy a hacer Por mis cojones Porque quiero esclavizar Una gente A la que yo Y me moráis Aquí en la Bastilla Se han cargado A toda esta gente Si Lo han convertido en leepers Porque Tan rico Se lo hizo Tenía toda esta parte Llena de De mijitas Mijitas Que tienen Los 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 Lepers Que Es que Estamos a punto de descubrir Cuál es el origen de la mutación No, no, no Estáis Consiguiendo El Poder Explicar De manera Lógica Como os mentiráis Gente Para que Nada de eso ¿En serio? No No Mira campeón, ¿qué pasa? A ver si nos dan el último S-Sensei O el Super Sensei Uh, la quería Sí No O no S-Sensei Hace que Nihilin se pone invisible y le permite sobrecargar a un enemigo al instante Elige el objetivo con cuidado Utiliza el camuflaje Y va a sobrecargar a un lipper Aviso, la sobregarga instantánea solo funciona si se ataca desde atrás La invisibilidad dura 30 segundos Y deja de funcionar sin ir en golpear al enemigo O usa otro S-Present Básicamente, si atacas lo pierdes Solo tienes 30 segundos, que es suficiente tiempo, no es broma Si, o atacas, o usa otro S-Present O pasa el tiempo Vale Vamos a hacer bien los comoderos Joder, es que también, como el Lipper no tiene mucha vida En verdad, bueno, estos tienen más Pues nada, vamos a ir a ese de X Sin más que los puede hostigar para que vayan a por ti Joder, nada, lo voy a tener que espectacular Me he equivocado de combo Hecho ¿Se que Kuwait trata de encontrar el origen de los Lippers? Así empezó Luego se dio cuenta de que podían ser controlados usando Sensen Y de ahí el proyecto de recompensión Ahora este loco les está inyectando su propia psique Mierda Un ejército de Lippers, Kuwait Es que, mmmm Si eres capaz de meter tu idea en cabeza ajena, eres capaz de controlarlo Sus recuerdos te llevarán hasta Kuwait Este que viene a hacer de Barri Quest Y... Digo, si esos recuerdos, ¿no? Joder Es que me jode porque... De mis... Oh, de los pasajeros que han salido mis favoritos Eh... Guay, venga Vámonos Vamos a cogerlo porque nunca se sabe Venga Están contadas las llaves de sobrecarga, eh Joder Podré cogerlo desde fuera, en plan... Oh my niggies, lo he conseguido Ah, he perdido por el lado que no era Ah, si, soy idiota Ahí, aquí no era una escala Mech No, nada, eso Venga, otra escala Mech Solo faltan... 45 Yo es que nunca he tenido la intención de... De ir a... Joder, que se me acaba y ya la tengo que volver abajo Nunca he tenido la intención de ir a por... A bordar los Scala Mech Porque... Al tener los DLC No... No me haces falta Ya que esto lo hemos probado Es decir, nunca me ha hecho falta el... El tener... Todos los Scala Mech Porque solo valen para desbloquear más... Más... Es decir... Joder, eh Más... Es decir, más golpes para los Presence Eres el amigo que pasa Entonces no... Venga, aquí Bien... Que no... Voy para allí, Bat Voy a buscarte Eh... Tar... Ok... Está ahí... Claro, se está viendo y todo Venga... Aguanta, Bat Casi he llegado... Venga, Bat ¡Vamos! 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 Vale... ¿Cómo lo hago? Meñi... Ah, vale... ¡Lo que ya he visto! ¡No! ¡Fallo mío! Le he dado a la vez en vez de a la... ¡Fallo mío! Sí... Ta, 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 ta... ¡Ta, ta, ta, ta! Ta, ta... Llamadme locos si queréis, pero mola Vale, venga Ahora, ahora sí Bien Eh Es decir, es aquí Ahí Con ello Somos esa celda, creo Ah, ok, es que hace lo manual Ah, mira Vale, y ahora para subir De aquí al saliente Del saliente para allá Que parte de la... Es que es verdad que no me acuerdo Es como bueno Vámonos Bien Muy bien Ah, hostia, ahí he estado Venga Ah, corre Mierda Me salta Súbete Eh, hostia Uy, me iba a caer Menor de que tenía el otro agarre ese Hostia Ah, qué cagada Si esto fuese por tiempo Ya habría perdido Venga, ven para acá No, yo tampoco Venga No Por la cara Dicho apu Me mato Eh, adiós Desde lo de ojo a bizarro No, venga, da igual Es rápido Venga 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 No me rendiré No pienso rendirme Venga 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 pa' acá Joder, macho Me agarrote Ah, vale Sí Está abierto Pues Aquí está Bad request No No Oh, Dios ¿Pero qué te han hecho? Nilen Mi hermana perdida ¿Eh? Eso es lo que preparaban para ti Cuando te he sacado de aquí Que asco Debemos parar esto Extrae sus recuerdos Es la única manera Lo siento Bad request Eres de mis mensajes favoritos Pero Te recordaré Lo siento hermano Esta vez me meteré en tu cabeza Sin tu permiso Tan vacío Tan cierto Los recuerdos robados Por el encierro de Dr. Quay No queda nada de él Solo recuerdos ajenos Han borrado todo lo anterior a su encierro El resto ni siquiera le pertenece Es el procedimiento estándar aquí Me lo llevo conmigo Capacidad memorial no viable Inicio transferencia del sujeto a fosas asépticas Ah, sí Mierda Cuando se cae El autosistema cuando se queda vacío Se, eh Lo, es decir Lo desechan porque está muerto Eh, sí Hostia Sigue las remembranas que has robado Te llevarán hasta el Dr. Quay Es a él a quien debes detener Wow, de verdad Que me ha doliado, eh Lo de Bad request Eh, aquí está el Dr. Green Que nos va, si No, nos va guiando Remembrana, venga ¿Eres un cazador de recuerdos? ¿Táfilo? Claro que no estás A tu lado De tu amiga De Nili Pero sigues siendo Un sujeto excepcional Al aislar eso que te hace Tan particular Estoy seguro Que comprenderemos Mejor la enfermedad De Nili ¿Pero qué le han hecho? Eh, transferencia Vamos a intentar completar esto rápido Por lo menos hasta el siguiente punto de control Porque creo que sea muy largo El capitulo Creo que si hacíamos esto ahora Eh, se iba O no avanzaba Vale Es que creo que había que Se acaban la silla Ah, vale Y la silla tiene que avanzar junto a ti Venga No te puedes sentar en ella Es decir, avanza Y además cuando te acercas Se... Se raya Está Esperando al médico Remembrana Bajo mi control Abandonarás tu miopía privada De individualidad Joder Y descubrirás Los vastos Cuenos de resonancia Cognitiva Líder A ver Todo esto Para saber que Quaid Era un hijo De puta No tiene No tiene No tiene No tiene El problema Que ahora Desde aquí No podemos quitar eso ¿No? ¿Me ha cagado? O se puede hacer Creo que por el guerrero Tiene que haber otra Una membrana O algo No 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 Me cago Ah, hostia No es No, no A ver Muere Muere Que te muere Oh, y quedas Tú Qué pena Que tenga Un combo Perfectamente Hecho Solo Para Gente Tanto Mierda Como tú Toma Yo te reinicio Hostia Payaso Guay Venga Se cierra esto Se abre Perdón Vale Tengo aquí otra Si tengo que ver otra sincronización No dejes que el dolor te domine A partir de ahora Podemos eliminarlo Actuando directamente En las raíces de la memoria Muy cómodo Para vos Dios mío Hace 2 horas en 50 minutos A las 8 y 10 de la mañana Hostia puta Convierten a los presos en leepers Y luego en mascotas domésticas Lo he dicho Es decir Si son ellos quienes los crean Porque Quaid Vaya monstruo ¿Mhm? Los monstruos reales son anomalías Y el doctor Quaid Está plagado de defectos Este tipo No merece vivir No No lo merece Es de esas personas que Nos tienen Oh Toma El bloque de concentración Lo he conseguido así De 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 Porque Ni siquiera estoy intentando Conseguir ahora Eso Es decir Ya vamos con suficiente vida Tenemos unos combos Suficientemente Buenos Es decir Bien montados Porque tenemos un combo Que es el que estoy usando Contra los tíos estos de blanco Que Ya lo habéis visto Es Demencial El Da igual cuánto le pegue Me voy a curar Muchísimo más Bueno a ver Tenemos que coger la silla La silla Ahora Voy a ir para abajo Ah si Para abrirme la puerta Creo yo O para qué Si Hay que bajar Venga Si te pones cerca Se rayaba Cosa que a mí no entender Es como Si tiene que ir El médico cerca ¿No? Al fin y al cabo Por si pasa alguna tontería Eh Es decir Es que es el Es el Dr. Green El que no lo estoy diciendo Venga Y Tú a lo siguiente Venga 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 Paliz Cosmitana Bien Venga La silla ya tiene que entrar O Se ha quedado Por acá Vale No hace falta Otro No hace falta Otro Venga Catalogando sujeto de pruebas Vamos a ver Por favor Espere Sujeto Número 84 217 Bad Rick Cazador de memoria Transferencia autorizada Aquí había otro Nos veremos muy pronto ¿Eh? Creo que esto puede ser El comienzo de una hermosa Avista Qué cagada Vale Venga Esto empieza Que tenemos que Cierre Venga Venga Sí, sé que hay ahí Un Scaramage Pero ahora mismo Como que no Me sirve Pararme Uff Se me ha olvidado de que Nos veremos muy pronto Creo que esto Que te hace Te hace la putada Una hermosa Vista Te hace la putada Rápido Dice Sí, ¿no? Que No 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 Estamos viendo Todo lo que le ha pasado A Barry Quest Que No Es que Le haya pasado Poco Es decir Lo han sometido A una Versión De lo que no Iban Hace Nosotros Que vimos Al principio con esa Nilin que estaba aburrida el Dr. Green bueno, es eso, que le pasan un montón de cosas es eso, es el el que a Barri Quest le han hecho lo peor que le podría haber hecho, que era directamente a quemar los recuerdos este pasadizo los colores he estado aquí es el mismo pasillo no creéis que otra cosa la verdad que es el mismo pasillo ¿cómo volver al infierno? mira, eso, empieza a fallar es que le falla la vista nos vemos ahí este es el pasillo que tuvimos que recorrer para ver el infierno caer a lo más profundo y llegar hasta está ahí este lugar es la caldera del diablo tal vez no sea malo que hayas olvidado lo que sufriste aquí no fuiste tú quien me sacaste de este infierno nunca te lo podré agradecer bastante basta de chachara lo que importa es detener al profesor Quaid bien tenemos que conseguir abrir esa puerta esa esa o bueno, otra encima ahora tiene sí, escuchad tiene tiene subido el el ritmo cardíaco porque es traumático y aquí también es donde estuvimos doctor edogawa hostia, doctor edogawa como Conan vale ahí está Quaid doctor doctor green ¡Sébastián! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! Esto para ti. Esto para ti. ¡Wow! Que habrá subido todo lo que queda de nivel. Pero... ...pero... ...pero... ¡Venga! 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 ¡No, vete! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Mucho cuidado! ¿Por qué? Nos va a quitar uno de en medio. ¡No! ¡Mierda! Quería que iba y no me ha dejado. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eso es lo que yo no pillo. Es que es auto-seguidor. Pues... ¡Ah! ¡Joder, macho! Esquiva eso. ¡Venga! ¡Esquiva! ¡No, no, mierda! ¡Joder! A veces lo hago antes de tiempo. ¡Joder, macho! ¡No! ¡Venga ya! Esquiva, venga. ¡No! Pero... ¿Qué asco? Esquiva, ahora. ¡Venga! ¡Aquí va, venga! ¡Está, acá! Venga, fuera Venga, contra el cubito de mierda, ese, me da igual, venga Venga, aquí va Te has quedado un pixel, hijo de puta Venga Si, si, venga Eh, eh, como que aún no podía, ahora, óxido gradual Venga Ahora, ahora si lo estamos haciendo muy bien A todos estos, no tengo más combos, es decir, tengo para desbloquear 3 Es que, me da igual porque creo que no había ni siquiera un combo más largo Espera, sí Creo que hay uno, que era como un quinto, que daba 100 de... Espera, espera No, por no Más enemigos Ya te lo he dicho Johnny recuerda muchas cosas, que otros han preferido olvidar Acá sube ¿Os acordáis que había aquí, aparte de un camino largo, por el que tenemos que correr, no? Tenemos que huir de un robot Reconozco a Spazor ¿Sí? Esa cosa casi me mata del susto No, del susto Y de unas hostias Ese bicho te ha matado una hostia en ese momento Es decir, te pego un golpe y seco Vale, aquí van a aparecer enemigos Ustedes miran ya este campeonato porque, ostias, es... El jefe. Y el hiper ahí. ¡Jamás! ¡Con ella mis sueños! Vamos a dejarlo aquí, porque ya llevamos 47 minutos y eso no mola. Bueno, muchísimas gracias por haber visto todo el capítulo y estar escuchando todas mis locuras. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Lo que haga falta. Adiós.